Es una ilusión renovada de poder hacer parte del mundial, de todas maneras esto es muy largo, tenemos que vivirlo partido a partido y cada momento que estoy en la selección lo disfruto, lo trato de aprovechar, así que bueno, dando lo mejor para el servicio al equipo. Mirando a Perú, ya lo enfrentó en la Copa América, ¿cuáles pueden ser las fortalezas de ellos, sobre todo en defensa? Bueno, es un equipo que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, con la llegada del nuevo entrenador ha mostrado otra cara a la selección, tiene jugadores importantes de la mitad de la cancha para adelante, la defensa más o menos se mantiene con relación al anterior proceso, es una selección que seguramente va a querer sacar puntos aquí en Colombia y que va a tratar de manejar con inteligencia el partido para no regalar sino darnos espacios. Rival difícil, muy difícil, es un rival que ha mejorado mucho en los últimos años, que viene haciendo las cosas bien, pero trato de preocuparme más por lo que vamos a hacer nosotros, estamos de local, con nuestra gente, aquí en Barranquilla y tenemos que hacer sentir eso. Bueno, ustedes lo vieron, o lo que alcanzaron a ver, de generar presión, de salir a buscar al rival, de no dejarlo que piensen, que generen su juego, va a ser un partido difícil, un partido donde va a haber cosas interesantes, más parte nuestra por lo que el profe quiere y la planificación que tiene en mente. ¿Qué es lo mejor de Perú, Alex? Porque vemos que usted analiza muy bien al rival, todo el trabajo que hacen. Un rival difícil, un rival que viene en un crecimiento, viene en un alza importante, con nueva mentalidad, se ha visto desde la Copa América, hizo partido interesante, un nuevo cuerpo técnico que ha implementado cosas buenas y que se ha visto un Perú renovado, un Perú que es atrevido, que circula bien la pelota, que es agresivo, que seguramente es lo que van a plasmar acá en Barranquilla.